el gallo nos está indicando que vino el halcón es porque nuestras gallinas tienen babies tienen pollitos es verdad ahí está es verdad si ustedes lo pueden notar ahí está el halcón está esperando a que salgan los baby chickens para comérselos vamos a tratar de tirarle una roca para que se vaya ah 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 aquí está vean lo que grande es normalmente este halcón viene cuando los pollitos nacen y las gallinas acaban de tener pollitos ah 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 oh ¡Gracias!